Por estar entre uno de los 12 corredores turísticos del país y entre los 280 municipios de Colombia por donde atraviesa la estrategia Súbete al Bus, llegó a Barranca Bermeja el Bus del Turismo. En este espacio se asesora sobre la oferta turística para impulsar ese sector. Además, los beneficiarios podrán capacitarse sobre la formulación de proyectos y presentación de propuestas para apoyo, entre otros temas. ¿Cuáles son los servicios que se están ofreciendo en el día de hoy? Más que todo está dirigido para los prestadores de servicios de turismo de Barranca Bermeja, la parte hotelera, la parte de transporte, la parte de restaurantes y también contamos con la compañía de la policía de turismo. Hasta las 6 de la tarde de hoy, esta oficina móvil atenderá a los interesados en el Cristo Petrolero. El día de hoy, desde muy tempranas horas de la mañana, nos acompañan los funcionarios del Ministerio de Comercio, de Industria y Turismo, en el cual nos visitan hoy con el bus, en donde se encuentra la Cámara de Comercio, Fontur y el mismo ministerio y funcionarios de la Alcaldía Municipal de Barranca Bermeja. La oferta está dirigida al sector hotelero, restaurantes y transporte, entre otros, de competencia turística en Barranca Bermeja. Invitar a toda la comunidad de Barranca Bermeja para que venga, nos acompañe y para que se informen también de los varios proyectos que tiene el Ministerio de Comercio, de Industria y de Turismo para el sector de Magdalena Medica. Una vez culmine su jornada de atención, hoy en el puerto petrolero, el bus del turismo partirá hacia Río Hacha, en La Guajira.